Bienvenido un día más al canal Bolsa News TV. Estas son las noticias de hoy del mercado de valores. Solaris se adjudica el suministro de más de 200 autobuses de hidrógeno. Solaris ha iniciado el mes de septiembre de forma muy positiva al lograr importantes contratos de suministro de autobuses de hidrógeno para las ciudades italianas de Bolonia y Venecia, así como para Colonia, en Alemania. El volumen conjunto de estos proyectos es de aproximadamente 150 millones de euros, importe que podría incrementarse en caso de ejercerse las ampliaciones contempladas en los mismos. La ciudad italiana de Bolonia ha puesto en marcha uno de los mayores proyectos de autobuses con pila de combustible de hidrógeno en Europa. El operador municipal de transporte público TPER ha seleccionado a Solaris para el suministro de 127 unidades propulsadas por hidrógeno dentro de sus planes para transformar el transporte público urbano de la ciudad en una movilidad totalmente libre de emisiones para el año 2030. El contrato contempla además la posibilidad de incrementar el pedido con 140 vehículos adicionales. Está previsto que los habitantes de Bolonia dispongan de los nuevos autobuses de hidrógeno durante el 2024, que será cuando se entregue a la ciudad el primer lote de 34 unidades, mientras que el resto de vehículos estima que inicien su operación entre los años 2025 y 2026. Y ahora pasamos con nuestro analista para que nos comente su visión en los mercados. Hola, ¿qué tal? Hoy Cáfera Noticia ha publicado una noticia importante de un contrato y bueno, vamos a ver el gráfico, así a corto plazo. Y bueno, aquí tenemos una especie de W y si ya la trazamos desde el segundo mínimo, le dejamos el 61,8 en el pico del medio de la W. Tendríamos un primer objetivo en los 100, entre 5.1. Y como vemos, ha frenado dentro de este rango, ¿no? En el 100. Cuando nos para en el 100, lo más probable es que corrija bastante. Bastante, bueno. Que nos haga una corrección, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues bueno, ahí ya es relativo. Yo para mí me gustaría que viniera a reforzar a esta zona de aquí. Puede ser un poco más, y miremos a ver históricamente. Vamos a hacer más o menos entre el 28 y medio, más o menos, 27,70. Esa zona sí que sería un principio para volver a entrar, ¿no? Y buscar una nueva subida. Pasamos a Lleida Ned. Lleida Ned, históricamente, desde que ha venido cayendo, nos ha dejado una especie de Batman. Aquí venía cayendo, baja hasta el primer nivel, rebota sin superar, cae al segundo nivel, lo perfora, testea, y sigue cayendo, ¿no? Y aquí, bueno, hizo resistencia de nuevo. Aquí, en más pequeñito, durante la bajada, nos volvió a dejar otra especie de Batman. Y aquí, el 261 coincidía con un objetivo del otro Batman, ¿no? El 261, en teoría, es zona de fallo. Si rebota en esta zona, puede tener un robot importante, que sí que rebotó. Superó el primer FIBO, pero el segundo se quedó ahí, bueno. Segundo y tercero estaban muy juntos. Llegó a tocarlos, y se fue de nuevo abajo, ¿no? Aquí. Nos ha vuelto a hacer de nuevo otra especie de Batman. Y aquí, se ha vuelto a detener en el 261,8. Ahora es fácil que tengamos otro rebote. Más fuerte. Y veremos si consigue, ya de una vez, superar y cambiar la tendencia bajista. Ensemanal. Otro signo positivo. Estos mínimos, si los comparamos con el MAC, nos está creando una divergencia bajista. Si, bueno, es la segunda. La primera sí que tuvo un rebote bastante bueno. Desde los 1,65 hasta los 2,90 más o menos. Y ahora, si se viene a cobrar esta divergencia, para mí, lo debería hacer más o menos en esta zona. 2,50, 2,70 sería una buena zona para cobrarse esta segunda divergencia. Y ahí ya veríamos que nos va dibujando. Si parar en esta zona, pues bueno, hay posibilidades de que nos venga a hacer un un hombro-cabeza-hombro invertido, si quiere cambiar la tendencia. Aunque esto es avanzar demasiado. De momento yo me quedaría con que en diario esté rebotando en un punto clave de un objetivo de un Batman y que en semanal está generando una segunda divergencia que puede ser bastante rentable si va a cobrarla. Esto es todo. Venga, un saludo.